La Fundación Ana de Paz celebró un acto en la Academia de Artillería en el que dio a conocer el nombre de los finalistas de sus premios de Paz por la Paz, que en su primera edición están dirigidos a destacar labores en el campo de la seguridad y que, según se pudo saber ayer, premiarán, en una gala benéfica que tendrá lugar el 18 de noviembre en Madrid, a la Fundación San Patricio, a la Misión Española de Fuerzas de Intervención de las Naciones Unidas en el Líbano y a la Clínica Baviera. El presidente de la Fundación y marido de la fallecida Ana de Paz, Jesús Hernández Manso, abrió tras las palabras de bienvenida del coronel Javier Alonso el encuentro, que consistió en un debate moderado por la periodista Paloma Gómez Borrero, que contó con las intervenciones del presidente de la Fundación Balsaín, Álvaro Gil Robles, del coronel Enrique Vega, del misionero José María Viadero, del doctor José Carlos Mingote, del teniente coronel Rafael Villalobos y del comandante Ángel Borao. Todos ellos pusieron de manifiesto lo que Hernández Manso comentó en su intervención, que es importante poner en valor a toda la gente buena que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo y que es lo que da sentido al trabajo de la Fundación, que cada día lucha por ir recabando recursos económicos para donarlos a determinadas estrategias de desarrollo que los necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!